Y en Zona 5 extendemos nuestras condolencias a los parientes del músico típico y cantautor cibaeño Tomás Santana, mejor conocido como el General Larguito. A pesar de que la semana pasada nos hicimos ecos de las atenciones que luego de varias recaídas el artista estuvo recibiendo en la clínica Cruz Jiminean y que aparentemente lograron su recuperación, finalmente el General Larguito falleció el pasado lunes, producto del evidente desgaste físico que sufría su cuerpo. La partida de este polifacético intérprete del merengue típico, que además de componer también tocaba varios instrumentos y amenizaba sus presentaciones con cuentos y anécdotas de humor, enluta a la clase artística nacional, que solo conservando y recordando sus aportes podrá preservar su memoria y su nombre en un lugar especial entre los importantes músicos populares de la República Dominicana.